Mi alma te tiene gracia, ríe en los funerales Y no aprueba lo que hace, debido a latrarlo antes Si hablar pudiera el cielo, oraría primero Deprimerte es el domingo, nos dan veneno fresco Nací enfermo, ellos dijeron, mi iglesia no ofrece Toco más ve a tu habitación y reza El único cielo que quiero, es solo estar contigo Nací enfermo, y me encanta, ordename sanar Amén 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 ¿Qué más tienes ahí dentro? Pues después estamos hambrientos Exquisito, apetitoso Trabajar cansó Oh, tempró, voy Te llevan a la fuerza Adorarme, dirás Recomenzaré, tu alma abrirás Dame la muerte No importa algo en Dios Te daré mi vida Oh, tempró, voy Te llevan a la fuerza Adorarme, dirás Recomenzaré, tu alma abrirás Dame la muerte No importa algo en Dios Te daré mi vida Ningún rey habrá Si el ritual va a comenzar Y no hay inocencia Más útil que pecado En la oscura suciedad De la tierra de aquí Solo así soy humano Solo así puro soy Amén 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 Antes de probar Llevan a la fuerza Adorarme, dirás Recomenzaré, tu alma abrirás Dame la muerte inmortal, oh Dios, te daré mi vida Hasta pronto te llevan a la fuerza adorarme miras Me confesaré tu alma a filas Dame la muerte inmortal, oh Dios, te daré mi vida Dame la muerte inmortal